Saludos estimados, quien les habla el Dr. Luis Gerardo Antequera Velásquez. En este podcast hablaré sobre la urolitiasis. Definición. La urolitiasis se define como la presencia de litiasis, piedras o cálculos en la vía urinaria. Representa un trastorno metabólico complejo y multifactorial, y sus consecuencias están determinadas por la obstrucción del tracto urinario y el potencial daño renal que esto conlleva. Los cálculos urinarios corresponden a concreciones minerales y de matriz orgánica formados a partir de los componentes de la orina. Epidemiología. La urolitiasis es una fuente significativa de morbilidad y en todo el mundo industrializado la prevalencia de este problema va en aumento. Para situar en perspectiva el problema de la litiasis urinaria podemos señalar los siguientes dos puntos. Es la tercera afección más común en la urología. El riesgo durante la vida de presentar un evento litiásico es del 13% en adultos con un máximo entre los 20 y 60 años de edad. En Estados Unidos aproximadamente el 13% de los varones y el 7% de las mujeres terminarán para formar un cálculo renal durante su vida. La relación hombre-mujer es de 2 a 1. La pérdida promedio en el trabajo es de 19 horas por año. Es importante señalar la fuerte asociación que ha sido evidenciada durante los últimos años entre el sobrepeso y obesidad con la nefrolitiasis. La prevalencia puede aumentar en 2% de la población con sobrepeso hasta 4% de aumento en los pacientes que sufren de obesidad mórbida. En cuanto a la fisiopatología, los cálculos renales son agregados policristalinos compuestos por una cantidad variable de cristaloides y matriz orgánica. Su origen es multifactorial y aún no se conocen todos los detalles. Se plantea que la formación de litiasis requiere una orina sobresaturada de sustancias formadoras de cálculo, calcio, oxalato, ácido úrico, etc. La sobresaturación depende del pH urinario, de la temperatura, la fuerza iónica, la concentración de solutos, la formación de complejos, el déficit de inhibidores, entre otros factores. Cristales, cuerpos extraños o restos celulares pueden actuar como nidos en los que los iones de la orina sobresaturada forman estructuras cristalinas microscópicas, proceso conocido como nucleación heterogénea. Estas últimas pueden crecer y agregarse en una masa organizada llegando a formar cálculos clínicamente significativos. Como observamos en la figura 6-1, vemos que una orina supersaturada conlleva a la nucleación extra el crecimiento y finalmente la formación de cálculos clínicamente significativos. Un fenómeno relacionado que probablemente sea más importante en la formación de cálculos de oxalato de calcio es el depósito de material en un nido papilar renal, por lo general una placa de Randall. Las placas de Randall corresponden a fosfato de calcio precipitado en la membrana basal de la asa delgada de Henle, la cual erosiona en el interticio y luego se acumula en el espacio subepitelial de la papila renal. Los depósitos subepiteliales eventualmente erosionan a través del urotelio papilar, quedando la placa expuesta a la orina, aportando una excelente superficie para la nucleación heterogénea de oxalato de calcio y así formar un cálculo. La matriz orgánica es otro aspecto importante. Está compuesta predominantemente de proteínas con pequeñas cantidades de exosa y exosamina y equivalente desde el 2 al 10% del peso de un cálculo. El rol definitivo de la matriz en la creación de cálculos urinarios aún es desconocido. Puede servir como un nido para agregación de cristales o como un pegamento natural para adherir piezas pequeñas de cristal. Por otra parte, la matriz puede tener un papel inhibidor en la formación de cálculos o puede ser un espectador inocente, sin jugar un papel activo en la formación de aquellos. En el proceso de la formación de cálculos, igual influyen factores inhibidores de litiasis. La orina contiene inhibidores potentes de la nucleación, el crecimiento y la agregación de las sales de calcio. El pirofosfato inorgánico es un inhibidor potente que al parecer modifica la formación de fosfato de calcio más que la de cristales de oxalato de calcio. El citrato inhibe el crecimiento y la nucleación de cristales, aunque gran parte de la actividad inhibitora del citrato se debe a la disminución de la sobresaturación de orina al formar complejos con calcio. Otros componentes de la orina, como las glucoproteínas, inhiben la cristalización del oxalato de calcio. Tipos de cálculos El 80% de los pacientes con nefrolitiasis forman cálculos con componente cálcico. La mayoría de ellos están compuestos por oxalato de calcio y el resto por fosfato de calcio. La supersaturación del oxalato de calcio es independiente del pH urinario, no así el fosfato cálcico. El otro 20% puede estar compuesto de ácido úrico, estruvita y cistina, entre otros. Un paciente puede tener más de un tipo de cálculo al mismo tiempo. Urolitiasis cálcica es la más frecuente en un 80% de los casos. La gesta diaria de calcio en la dieta normal es de aproximadamente un gramo, sin embargo, la mayor parte se pierde por el tubo digestivo, absorbiendo en su solo un tercio. La excreción urinaria normal corresponde a 4 miligramos por kilo día o cercana a los 200 miligramos. Son radiopacos, en distintas magnitudes y sus causas pueden dividirse en hipercalzuria exortiva, que existe la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y la hipercalzuria resortiva, que es el 5% de los casos, en contraste con la exortiva, que representa el 70%. El otro tipo sería la urolitiasis no cálcica, que representa el 20%, específicamente formado por fosfato de amonio, magnesiano, coraleiforme o estruita. Son cálculos que están asociados a infecciones, sobre todo asociados a gérmenes desdobladores de la uria, como es el proteus, pseudomonas, clexiela, estafilococos, micoplasma y providencia. Causando a ellos un aumento del amonio urinario y por esta vía, una alcalinización de la misma y precipitación de los cristales de fosfato de amonio, magnesiano. Es más frecuente este tipo de litos en mujeres, pacientes con catéteres urinarios de uso prolongado y pacientes con derivaciones urinarias por su mayor frecuencia de infecciones de orina. También tenemos de ácido úrico puro y de cistina, que solamente representan menos del 1%. Y hay otras urolitiasis misceláneas que no traremos en detalles, como la santina y el sílice. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Hay muchos factores potencialmente asociados con un mayor riesgo de formación de cálculos. Tienen relación con la composición de la orina, que puede verse afectada por ciertas enfermedades, características anatómicas, dieta y hábitos de los pacientes, alteraciones metabólicas, fármacos e historia personal y familiar. En cuanto a la composición de la orina, la variación de la concentración de los solutos de la orina o cambios de su pH se asocian a un mayor riesgo de litiasis. La hipercalzuria, hiperoxaluria, hipocitraturia e hiperfofaturia favorece el desarrollo de cálculos. La disminución del pH, la orina ácida, favorece la precipitación de ácido úrico. Factores anatómicos que incluyen aquellos que generan ectasia en la orina, como la estenosis piel ureteral, el riñón en herradura, riñones poliquísticos o pacientes monorrenos. Factores dietéticos se han asociado con el desarrollo de cálculos, bien sea baja ingesta de agua y líquidos, bajo consumo de calcio, alta ingesta de oxalato, alto consumo de proteína animal, alta ingesta de sodio, el aumento de la ingesta de vitamina C se ha asociado a un mayor riesgo de cálculos en hombres y desórdenes alimentarios como la bulimia y el uso de laxantes también podría ser un factor de riesgo. Mayor absorción de oxalato entérico y enfermedades crónicas como diabetes, gota y exceso de ejercicio físico, ya que podría aumentar la cristaluria y posiblemente el riesgo de cálculos en personas predispuestas. Ciertos fármacos por uso de medicamentos que pueden cristalizar en la orina, como el indinavir, aciclovir, sulfadeacina y triantareno. También se ha observado en los niños que reciben tratamiento prolongado con ceftraxona. El uso de topiramato de igual forma aumenta el riesgo de litiácea renal. Infecciones frecuentes del tracto urinario superior La infección por microorganismos productores de uriaza como proteus, pseudomonas, clexiela, estafilococcus, micoplasma y providencia favorece el desarrollo de cálculos de estruita. El diagnóstico se sugiere en un paciente con ITU recurrente, dolor suave, en flanco, hematuria, pH de la orina persistentemente alcalino, mayor de 10%. y frecuentemente con múltiples cristales de fosfato de amonio, magnesio en el sedimento urinario. Historia de litiácea renal previa, la probabilidad de formar un segundo cálculo es de 15% al año, 35 a 40% en 5 años y de 50% a los 10 años del episodio. Los hombres son más propensos a recurrir que las mujeres. Antecedentes familiares, el riesgo aumenta el doble si existe historia de urolitiasis en pacientes de primer grado. Por otro lado, un fuerte historial familiar de nefrolitiasis en hermanos puede sugerir la presencia de formas hereditarias raras de nefrolitiasis como la enfermedad de DENT, forma de hipercalciuria, la deficiencia de adenina, fofo-ribosil-transferasa y cistinuria. El cuadro clínico puede ir desde un paciente asintomático, tener síntomas atípicos como dolor abdominal vago o llegar hasta dolor abdominal agudo o dolor en flanco, náuseas, urgencias urinarias, polacuria, disuria, etc. Las siguientes son posibles formas de presentación. Asintomático 32% de los pacientes desarrollará síntomas en dos años y medio y 49% en cinco años. De los que se vuelven sintomáticos, 50% requerirá tratamiento para expulsar el cálculo y el resto lo hará de forma espontánea. Síntomas atípicos Dolor abdominal difuso, molestias vagas para orinar, etc. Y bien, continuamos con lo que es el cuadro clásico el cólico renal. El cólico renal se produce porque la obstrucción provoca acumulación de orina, lo cual distiende la cápsula renal. Este dolor es súbito y muy intenso, de carácter cólico ocasionalmente que se relaciona con el movimiento del cálculo y el espasmo ureteral asociado. A intranquilidad psicomotora puede acompañarse de vómitos, síndrome disúrico y hematuria. La hematuria macroscópica o microscópica ocurre en la mayoría de los pacientes con litiasia renal sintomática. Puede presentarse a sí mismo en pacientes asintomáticos. Es uno de los factores predictivos más precisos de litiasia renal en pacientes con dolor en flanco unilateral. Su ausencia no excluye el cuadro. Entre 10 y 30% de los pacientes con litiasia renal documentada no presenta hematuria. Un factor que puede disminuir la sensibilidad de la hematuria es el intervalo entre la aparición del dolor agudo y el momento del examen. 95% el primer día y 65% y 68% los días 3 y 4 respectivamente. Es importante señalar que si bien la mayoría de los pacientes al momento del diagnóstico presentan sintomatología compatible con un cólico renal en el subgrupo de pacientes mayores de 65 años hasta 10% de los pacientes pueden no presentar síntomas y sin embargo en este grupo hasta 9% pueden tener como primera manifestación bacteriemia con el riesgo asociado de sepsis y muerte. El sitio de la obstrucción determina las manifestaciones clínicas. Riñón, pelvis y ureter alto presentan dolor en fosa lumbar que puede irradiarse al flanco. Ureter medio y bajo el dolor se irradia a hipogastrio y el área ingroescrotar o labio mayor y ureter intramural manifiestan disuria dolorosa polacuria, urgencia y hematuria. La localización del dolor puede cambiar a medida que migra el cálculo. Muchos pacientes pueden a través de los síntomas reconocerse el cálculo ha pasado a través del ureter. Sin embargo, los cálculos que están impactados y que no migran no se pueden localizar con certeza basados solamente en los síntomas. Es necesario mencionar que una ubicación variable del dolor puede simular un abdomen agudo o un aneurisma disecante. En algunos pacientes con dolor en espalda crónico el diagnóstico de cólico agudo puede ser difícil según estudios de imagen. El cólico renal es un problema clínico frecuente y complejo a veces. El diagnóstico de urolitiasis se hace con base a la información obtenida de la historia, examen físico, análisis de orina y estudios de imagen. La ecotomografía abdominal es un examen que toma poco tiempo de bajo costo y no invasivo. La desventaja es que es operador dependiente y no se ve cálculos pequeños como tampoco se ve bien el ureter distal. Se prefieren mujeres embarazadas o personas que no pueden recibir radiación. Pielo TAC Es el gold standard para el diagnóstico de urolitiasis. Este es el examen que hay que pedir a diferencia de un TAC de abdomen. El Pielo TAC no tiene contraste y hace cortes más finos menores a 3 milímetros. Permite ver por tanto cálculos su ubicación y ayuda a determinar el tratamiento el tamaño el número y permite realizar un diagnóstico diferencial. Sedimento de orina y oro cultivo ayudan a detectar de igual forma la presencia de hito concomitante. Bung y creatinina para evaluar la función renal además a los pacientes con fiebre o signos de urosepsis se les debe solicitar un recuento completo de células sanguíneas. Adicionalmente en aquellos pacientes con vómitos abundantes deben ser evaluados los electrolitos plasmáticos. Estudio metabólico consiste en medir las variables en orina que aumentan la probabilidad de litiasis, calcio, ácido úrico, oxalato, etc. Aquí podemos ver esta tabla clasificación de la urolitiasis según la localización, según la composición química y según el tamaño. La clasificación de la urolitiasis y procedemos ahora a continuación a hablar del diagnóstico diferencial. Muchas condiciones pueden imitar un cólico renal por litiasis. Si es piélica y de ureter proximal se puede parecer a un cólico biliar a colesititis aguda a pancreatitis aguda ulcera péctica obstrucción intestinal cáncer renal. Si es ureter distal obstrucción intestinal por lo general no se asocia a hematuria diverticulitis apendicitis torsión testicular o epidimitis patología ginecológica en forma inflamatoria pélvica ovario o quisto ovárico complicado y embarazo ectópico. El tratamiento en el servicio de urgencias va a ser el manejo del cólico renal reposo relativo puede caminar en el box de urgencia régimen cero presentan náuseas y vómitos y porque pueden requerir eventualmente una cirugía hidratación solución fisiológica o ringer analgesia antiinflamatorios no esteroidales AINES se prefiere el ketorolaco ya que disminuye el tono muscular tratando directamente uno de los mecanismos por los cuales ocurre el dolor el espasmo ureteral si el AINES no es suficiente podemos agregar opioides algunos beneficios de los AINES respecto a los opiáceos son un menor requerimiento de analgesia de rescate y una menor incidencia de efectos adversos especialmente náuseas y vómitos además el tratamiento con AINES desalienta a los pacientes que simulan el cuadro clínico en busca de opiáceos por otro lado en pacientes con enfermedad renal preexistente o severa depresión de volumen los AINES pueden interferir con la respuesta de autorregulación de los riñones a la obstrucción aguda y provocar insuficiencia renal aguda los AINES deben ser idealmente suspendidos 3 días antes de realizar la LEC es decir la litotricia trascorpórea para minimizar el riesgo de sangrado se realiza pielotac cuando sea el dolor y se puede administrar tanzolocina a 0.4 mg por día que es un alfa bloqueador que produce relajación ureteral aumentando hasta el 30% la probabilidad de eliminar el cálculo se usa en pacientes con cálculos distales menor a 10 mm y de manejo ambulatorio una vez realizada la imagen pielotac sabremos donde se encuentra el cálculo y de que tamaño es con los datos proporcionados se decidirá que de acuerdo a la probabilidad de expulsión espontánea si el manejo será médico o quirúrgico mientras más pequeño y distal sea el cálculo es más propenso a salir sin intervención de acuerdo al tamaño del cálculo las probabilidades de eliminarlo son si es menor a 5 mm 95% si es entre 5 y 10 mm 50% y si es mayor de 10 mm 10% el manejo el manejo óptimo de los cálculos varía con el tamaño ubicación y la presencia y ausencia de comorbilidades del paciente el manejo de acuerdo al resultado del pielotac y condición del paciente es el siguiente si el pielotac muestra obstrucción o hidronefrosis y el paciente tiene signos de infección es decir locositosis mayor de 15.000 escalofrío sudoración hospitalizada urocultivo y luego antibiótico a amplio espectro drenaje de la biurinaria a través de la nefrostomía percutánea o estent ureteral es decir un doble j instalado por vía uretral si el pielotac no muestra obstrucción o hidronefrosis pero el paciente es monorreno o persiste con dolor o vómitos hay que hospitalizar hidratación endovenosa control del dolor y drenaje de la biurinaria si es monorreno si el pielotac muestra obstrucción o hidronefrosis pero el paciente no tiene signos de infección o si el pielotac no muestra obstrucción o hidronefrosis y el paciente tiene dos riñones y no tiene dolor persistente ni vómitos manejo ambulatorio con analgencia oral alfa bloqueador que es la tansulosina y la interconsulta a urología indicaciones inminentes de hospitalización va a ser la siguiente evidencias de urosepsis es decir urolitiasis más fiebre urolitiasis más examen de orina alterado dolor refractario del tratamiento vómitos o inausia que es casi lo mismo porque refleja una mala tolerancia oral y por consiguiente una imposibilidad de recibir medicamentos por esta vía falla renal aguda anuria especialmente atención se debe tener con pacientes diabéticos embarazadas monorrenos trasplantes o sea trasplantados renales y liteasis bilateral el manejo médico expulsivo es un tratamiento conservador que consiste en la hidratación en algecia se puede administrar que torolaco en dosis de 10 miligramos cada 8 cada 12 horas por 5 días hidratación tansulocina y nifedipino que ya no es utilizado en la actualidad luego de 4 semanas de manejo médico si este fracasa está indicada alguna intervención pues aumenta el riesgo de complicaciones y deterioro renal los pacientes que se manejen de forma ambulatoria deben tener un buen control del dolor sin evidencia clínica de sepsis y una adecuada reserva funcional renal idealmente deberían ser seguidos con estudios de imagen de forma periódica para controlar la posición de la piedra y para evaluar la hidronefrosis de igual forma se le debe explicar lo que es el tamizaje de orina porque muchas veces ellos no sienten el dolor pero eso no es que se lo calculo muchas veces sino que es que se está depletando la función renal por daño del lito tratamiento activo se realiza cuando el cálculo es mayor de 6 milímetros siempre entre 4 y 6 milímetros hay dudas si es menor de 4 milímetros no vale la pena tratarlo pero hay que controlarlo unas dos veces al año si son cálculos coraliformes destruidas el núcleo del cálculo presenta infección asociados a obstrucción importante hay que darle tratamiento activo a los que estén asociados a obstrucciones importantes como la hidroureteronefrosis secundaria de gran cuantía falla renal o infección asociada alternativas al manejo activo se pueden dividir en terapia invasiva y no invasiva a mayor invasividad de la técnica quirúrgica mayor tasa de eliminación del cálculo stone free pero mayor tasa de complicaciones luego tenemos el tratamiento no invasivo como es la litotrisia extracorpórea o LEC la litotrisia extracorpórea es un procedimiento semiambulatorio no invasivo en el cual un generador crea una onda de choque que se propaga hacia el enfoque fijo centrado en el cálculo para fragmentarlo las indicaciones va a ser litia sirenal menor de 2 centímetros casi todos los cálculos ureterales con excepción de los cálculos de cistina cálculos radiolúcidos y aquellos no visualizados bajo fluoroscopía debido a limitaciones anatómicas contraindicaciones de la LEC calcificaciones arteriales problemas de coagulación y embarazo ventajas poco invasiva sin cicatrices casi ambulatorios 76% de stone free y 59% en cáliz inferior se prefiere su uso en ureter proximal y en riñón excepto en cáliz inferior la desventaja de la LEC es riesgo de sangrado sepsis daño renal arritmia asociación a largo plazo de hipertensión arterial diabetes mellitus no demostrado claramente ¿cuáles son los factores asociados a una litotrixia extracorpórea exitosa? la distancia cuando la distancia entre la onda y el cálculo es mayor de 10 centímetros baja el rendimiento el índice de masa corporal mientras más delgado mejor y la dureza mejor si es menor de 1000 unidades Hohmsfield si es mayor es muy dura y el rendimiento es del 50% la presencia la presencia de hidroureteronefrosis a mayor hidroureteronefrosis mejor resultado ureteroscopía aquí observamos la imagen de la litotrixia extracorpórea la ureteroscopia se observa la biurinaria con un ureteroscopio y se extrae el hito con un carastillo o se fragmenta con un láser o otro dispositivo de fragmentación todos los cálculos ureterales tienen indicación de ureteroscopía cálculos en el riñón o ureter en caso de embarazo coagulopatías cálculos el polo inferior del riñón menor de 1 centímetro cálculos de dureza mayor de 1000 unidades Hohmsfield por ejemplo de cistina o de exhalato de calcio o monohidrato con una distancia entre el cálculo y la piel mayor a 10 centímetros un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado según la anatomía del sistema colector y cálculos refractarios a litotrixia tiene una ventaja que es altamente efectiva el 95% tratamiento de menor tiempo independientemente del tamaño del cálculo y poco invasiva la desventaja de la ureteroscopia es que es muy cara por el instrumental y eventualmente necesidad de instalación del cateto doble J por edema del ureter y requiere habilidad del operador los riesgos son estenosis ureteral perforación abulsión intususcepción infección y obstrucción por fragmentos de cálculo calle de piedra la otra sería la nefrolitotomía precutánea que se realiza la bordada en la zona donde está el cálculo se dilata la zona hasta un centímetro aproximadamente se fragmenta y se remueve directamente la litiasis las indicaciones de la nefrolitotomía precutánea van a ser cálculos renales o ureterales mayores de 2 centímetros cálculos del cáliz inferior de más de 1 centímetro o en el ángulo recto con el ureter cálculos coraliformes cálculos impactados en el ureter proximal anomalías anatómicas riñón herradura anomalías y otras asociadas y cálculos ureterales refractarios a ureteroscopia ventaja altamente efectiva independientemente del tamaño mayor de 2 centímetros sus resultados son nefrolitotomía precutánea 73% de stone free nefrolitotomía precutánea más lec 80,8% de stone free desventaja sangrado renal tasa de requerimientos de transfusión de 1 al 10% riesgo de sepsis foco urinario lesión de vísceras abdominales embolización y hematoma perirrenal ya otros métodos invasivos serían la cirugía abierta o la paroscópica casi no se realiza en la actualidad solo en un 0,3 o un 0,7% de los casos indicaciones bueno un cálculo que esté asociado a estenosis piel ureteral múltiples localizaciones o riñón dañado o falla de los otros métodos ventajas de 81,6% de stone free toda vida urinaria obstruida que se infecta o que se o que presenta falla renal debe ser drenada y luego desobstruida este drenaje se hace mediante un catéter WJ o mediante una nefrostomía otras indicaciones para la descompresión de emergencia son obstrucción bilateral con insuficiencia renal aguda y obstrucción unilateral con insuficiencia renal aguda en monorrenos siempre se deben sacar todos los fragmentos del cálculo pues sobre ellos se puede volver a formar uno de gran tamaño y deteriorar la función renal en un corto periodo complicaciones la nefrolitiasis puede llevar a una obstrucción renal persistente por lo que podría causar daño renal permanente si no se trata los cálculos coraliformes por lo general no producen síntomas a menos que se obstruyan o causen una infección sin embargo pueden causar insuficiencia renal a largo plazo si están ambos riñones las complicaciones graves de la urolitiasis incluye formación de un absceso infección grave del riñón que disminuye la función renal formación de una fístula urinaria cicatrices y estenosis ureterales perforación ureteral extravasación de orina y pérdida renal debido a obstrucción de larga data pronóstico la tasa de recurrencia de litiasis renal normalmente es del 50% en 5 años y 70% más en 10 años también se han reportado las tasas de recurrencia después de un periodo inicial de uretrolitiasis siendo esta desde un 14 35 y 52% respectivamente la terapia médica suele ser efectiva para retrasar la tendencia a la formación de cálculos en cuanto a la prevención no entraremos en detalles a grosso modo por supuesto tomar 2 litros al día de agua claramente es mostrado que un paciente que ha tenido cólico renal disminuye su riesgo si se adhiere a la ingesta de líquido pues va a mejorar baja ingesta de proteína bajo sodio baja ingesta de oxalato consumo normal de calcio uso de estiacidas y citrato de potasio sodio y ven aquí damos por concluido el tema de urolitiasis gracias por su atención ¡Gracias!